Muy buenas noches, nuestro invitado de esta noche es hijo de una madre soltera, su padre lo reconoció cuando él tenía 12 años, su abuelo paterno combatió en la guerra española contra Franco, contra la falanque, quedó entonces destazado el papá y terminó viviendo en Colombia, en el Chocó, era trabajador de una mina en el Chocó y trabajaba como electricista, su madre era una campesina, modista, hacía botones, los unía, solo tenía 3 años de escuela, había nacido en Santuario, en Risaralda, hija de un campesino liberal que murió en el Cauca durante la guerra liberal conservadora que tanta muerte produjo en Colombia, a su abuelo materno lo mataron en Toribío por liberal, ese muchacho de quien les hablo nació en el barrio Las Cruces de Bogotá, en ello de absoluta pobreza, conviviendo con la miseria logró con el producto del trabajo de su madre tejedora y trabajando como taxista logró su ingreso a la Universidad Nacional financiándose para sus libros con lo que producía su trabajo en un carro, era taxista, el dueño del carro lo había contratado como taxista y lo que el taxi producía lo invertía en el arriendo del carro, en el pago de la gasolina y los tentados que quedaban para su estudio estaba cursando medicina en la Universidad Nacional aquí en Colombia el hombre de quien les hablo de quien les hablo, perdón se llama Roy Barreras es el nuevo, o será, el nuevo presidente del Congreso de la República de Colombia pocas personas conocen esta historia pero es así un hombre de origen modesto con todo respeto, el doctor Barreras tiene fama de ser lagarto de cambiar de partido y lagarto en el caso de Barreras es un sinónimo injusto sino que ha sido víctima de la violencia de la pobreza, de la miseria no ha cambiado de partido lo han expulsado de los partidos de los tres partidos y los cuales han militado lo han expulsado por rebelde por protestar y hoy es digamos el hombre del día al ser acogido por la bancada del pacto histórico de Gustavo Petro y propuesto además por el mismo presidente electo como el nuevo presidente del Congreso doctor Barreras pues felicitaciones y mucha suerte pues muchas gracias a mí buenas noches a los televidentes a las televidentes en sus hogares gracias por esa introducción que se necesita ser Yamida Amat para sacarle a uno esas historias que son normales a mí me parecen historias normales son las historias de nueve millones de colombianos desplazados de la violencia yo soy orgullosamente hijo de una madre campesina de una madre soltera a esa madre que es mi heroína le debo todo la extraño se me fue hace dos años a los 86 años y fue la que me dijo desde muy niño que solo estudiar podía sacarnos de la olla y me estimuló tanto que logré salir adelante gracias a Dios y aprender lo que todavía hago que es salvar vidas trabajé 23 años como médico Yamida yo conocí a mi padre en la adolescencia como usted ha dicho y fuimos muy amigos y trabajé con él y me enseñó a curar y le tengo un recuerdo enorme mi padre ya murió ¿por qué su padre lo andó? mejor dicho nunca lo reconoció bueno no sé esa fue una historia de amor digo yo como telenovela mexicana seguramente eran muy jóvenes cuando mi madre que era muy linda pero era apenas una una modista era una niña pues humilde huérfana de padre y madre porque como usted bien ha dicho a mi abuelo lo mataron está enterrado en el palo en una vereda del Cauca en esa guerra liberal conservadora la montaron en una chiva y la mandaron a sobrevivir a Bogotá con un pariente como tantos y conoció a un estudiante de medicina que tenía un ojo verde y uno azul y era muy buen mozo se enamoró se embarazó y pues el muchacho terminó su carrera y cuando le contaron que la novia estaba embarazadita o ella le contó pues cogió las de Villadiego como suele pasar pero mi madre tomó la valiente decisión de sacar adelante a su hijo con una máquina de coser y ella gracias a ella le debo le debo todo a esta madre a quien desde el cielo le ofrezco esta entrevista y este día de responsabilidades que hemos asumido ella murió hace poquitico hace un par de años tenía 87 87 años tenía mi madre lúcida y liberal hasta los huesos por cuenta de mi abuelo campesino liberal bueno como se produjo la elección hoy de usted el acuerdo para ser elegido como presidente del senado tengo una gratitud enorme por toda la bancada del pacto histórico una bancada bellísima de defensores de derechos humanos ambientalistas animalistas que representa la izquierda progresista liderada por el presidente electo Gustavo Petro él hizo una sugerencia que me compromete absolutamente garantizar que la experiencia y el mensaje de acuerdo nacional que permite que las reformas que el presidente Petro presentará para cumplirle a los colombianos que han votado mayoritariamente por el cambio salgan adelante en el primer año y en su criterio y en el de la bancada la experiencia que nosotros hemos adquirido en el acuerdo de paz como negociador de paz quizá me permita construir rápidamente las mayorías parlamentarias y poder sacar adelante con el apoyo de todos los partidos empezando por el partido verde esperanza y el partido liberal pero todos los demás las reformas que el pueblo colombiano necesita si yo dije doctor Roy en la presentación que que este permanente cambio suyo de partido no ha sido producto de que usted cambie sino que usted lo saca como es la historia política suya usted comienza a hacer política con quien y como y por qué es una cosa curiosa déjeme decirle una frase que si ustedes examinan la historia política de todos no de algunos de todos los presidentes de la república y de todos los que han transitado todos ellos se han cambiado de partido muchísimas veces que yo pero mi historia es breve juventud Luis Carlos Galán héroe de mi generación lo conocí muy joven lo acompaño desde mi juventud 17 años hasta que lo mata la mafia en el 89 los sobrevivientes del nuevo liberalismo terminamos aglutinados en cambio radical el partido que fundó la familia de Galán entonces Augusto Galán Sarmiento Alfonso Valdivieso Sarmiento y en ese partido permanecí todo el tiempo nunca fui elegido concejal ni diputado yo trabajé 23 años como médico al lado de mi padre hasta que él murió y luego 11 años más me prestaron la oportunidad de estar en una lista como se dice de relleno porque era médico porque tenía algún prestigio como médico de opinión y terminé elegido por residuo en esa época había otro modelo y terminé en el 2006 como representante a la cámara para mí fue una sorpresa porque yo tenía mis pacientes esperándome el lunes siguiente no pero a ver y ahí me quedé hasta que por desavenencias con el entonces presidente del partido Germán Vargas Lleras por beligerante y por contradictor él me expulsó del partido primer cambio me expulsó y fui a la U y este es el único segundo cambio me expulsaron de la U ahora por hacerle oposición al gobierno Duque y negarme a elegir a la procuradora Margarita Cabello y quedé libre independiente con suficiente libertad para que hace ya año y medio en febrero del 2021 decidiera acompañar el proyecto político del único hombre que en mi opinión era capaz de recuperar el legado de paz de Juan Manuel Santos y ese hombre es Gustavo Petro que hoy para alegría nuestra es el presidente electo no, pero quería o lo iba a interrumpir por esto tengo entendido que su vida política comienza realmente en un discurso de 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 bachiller así esa es una historia como es la historia yo me graduó de bachiller en el instituto de la salle curiosamente Petro también es de la salle y curiosamente Petro también vivió en las cruces pero no nos conocimos porque él es mayor que yo yo estoy más ardido de la salle aquí en Petro es de la salle de Zipaquirá yo de la salle de las cruces del barrio Egipto para ser más en la graduación me correspondió el discurso de grado por tener ese reconocimiento como buen estudiante y los hermanos de la salle invitaron a un expresidente muy viejito ya que había sido alumno 50 años atrás era Carlos Llerar Estrepo en el discurso yo hice un homenaje a mi madre que estaba allí y rememoré que era nieto de un campesino liberal que habían matado en la guerra cachiporro yo estaba cachiporro orgulloso de haber podido graduarme de un colegio que era un colegio de clase media que era el mejor que ella pudo pagar el expresidente Lleras algo le llamó la atención de ese discurso de ese muchacho de 17 años y me dio una tarjetica y me dijo vaya a busque este señor era Luis Carlos Galán por eso acompañé a Galán hasta que lo mató la mafia en el 89 ese es el comienzo de la pequeñita política y entonces pero luego como tenía que estudiar medicina en la nacional y trabajaba por las noches como taxista haciendo las mejores carreras eran dos Yamid le confieso las de no primero las de las noches media noche a los moteles porque daban propina los maridos infieles y a las 4 de la mañana al dorado al aeropuerto eran las mejores carreras entonces no podía seguir haciendo ni estando en las reuniones de los jóvenes del nuevo liberalismo o sea que dejé completamente esa actividad terminé medicina me fui a trabajar con mi padre ejercí la medicina 23 años en Cali fui gran amigo de él me enseñó a curar a salvar vidas trabajé en hospitales le contaba una anécdota dos de los directores de medios que hoy ejercen colegas suyos y no digo el nombre por supuesto por respeto a su privacidad médica fueron pacientes míos me conocieron en esa otra vida no le puedo creer si 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 son directores hablan todos los días por las mañanas en radio ellos saben él y ella pero entonces en el 2006 terminé elegido de relleno porque yo nunca había sido elegido a nada ni concejal ni diputado y pues me tocó dejar mi trabajo médico para dedicarme al trabajo que es igual que el trabajo médico salvar vidas lo primero que hicimos fue el reconocimiento de la ley de víctimas tuve el honor de hacer esa ponencia que reconoció el conflicto armado y luego toda esta historia del marco para la paz de la negociación con las FARC del cese de fuego con el ELN del gobierno Santos que intentó pacificar el país que se echó a perder en estos cuatro años del gobierno saliente y que vamos a recuperar en el gobierno de Gustavo Petro estoy aquí y he estado en esta campaña para recuperar el legado de la paz y creo que vamos a poder hacerlo en la noche anterior yo les anuncié a la entrevista para hoy con el doctor Alex Sander López quien habría sido inicialmente acordado como presidente del congreso pero hoy el pacto histórico de la bancada decidió en una elección brevísima que hubo por iniciativa por iniciativa del presidente Petro que el presidente del congreso próximo fuera Roy Barreras por eso es nuestro invitado de esta noche faltaba esa explicación vamos a ver cuál es la gran plataforma legislativa que tiene preparada el preparado el petrismo para su primera legislatura inmediatamente después de comerciales ¿por qué razón Gustavo Petro propuso hoy en la junta de senadores de su partido el nombre de nuestro invitado de esta noche el doctor Barreras como presidente del congreso del senado de la república él lo dijo porque es un hombre fruto de la guerra nacido en la guerra pero producto de la paz y un hombre que ha dedicado los últimos años de su vida a trabajar por la paz ¿qué va a hacer usted como presidente del congreso doctor Barreras por la paz de Colombia? honrar el mensaje inicial del presidente electo a los colombianos que implica las reformas que el pueblo colombiano exigió y que hacen parte del programa del presidente Petro pero además también transmitir un mensaje de acuerdo nacional de equilibrio de mano tendida a la otra mitad de los colombianos que no nos acompañaron con su voto el gobierno del presidente Petro es un gobierno de unidad para todos los colombianos tenemos el reto de aliviar las tensiones y los temores y el primer paso es que ese acuerdo de unidad nacional se concrete en unas mayorías parlamentarias democráticas abiertas con mano tendida a las ideas liberales a las ideas de los partidos de origen liberal a la coalición de la esperanza verde que son hermanos en la defensa de la paz darle a Colombia primera tarea la gobernabilidad suficiente para hacer las reformas en tres ejes que el presidente Petro le ha dicho a los colombianos la paz la paz implica reanudar la solución dialogada al conflicto con el ELN dejándolo arrancando donde lo dejamos hace cuatro años que era el cese de fuego bilateral y luego no perdón la primera tarea suya encomendada por el presidente Petro es reanudar el diálogo con el ELN la tarea del parlamento será facilitar las normas necesarias para permitir esos diálogos y esa paz definitiva pero lo más importante en la tarea legislativa en la paz será construir las normas que sean necesarias para el sometimiento a la justicia ordinaria de las bandas criminales como el clan del golfo para poder desmantelarlas y que dejemos de matarnos parar la matanza es la primera línea y la primera voluntad del presidente Petro bueno pero entonces tenemos dos digamos dos ejes primero negociar la paz con el ELN si si usted proyecta ir a la Habana no la tarea de la negociación la ordenará el presidente como ocurrió en el proceso de paz con las FARC y a mí recordarán los televidentes tuvimos que hacer un marco para la paz crear la JEP crear unas normas no sabemos hasta que no inicien esos diálogos pero si sabemos que será injusticia transicional en cambio para el clan del golfo y los demás grupos que están en la ilegalidad hombres con armas que matan el sometimiento a la justicia ordinaria hay que facilitarlo a través de rebajas de penas para desmantelar esas organizaciones y que los colombianos dejemos de matarnos y dejemos esa maldición que es el narcotráfico por eso entonces primero habrá justicia transicional para hablar para negociar la paz con el ELN así es segundo justicia penal ordinaria con sometimiento a la justicia para el clan del golfo y las bandas a cambio de que las bandas van a negociar rebajas de penas que garanticen el desmantelamiento de esas organizaciones y no el reciclaje de sus capos lograr parar la matanza salvar las vidas de líderes sociales de líderes ambientales que están siendo asesinados y de los jóvenes que también terminaron matándolos en las calles pero en el caso del ELN no se trata de buscar una paz sería más o menos como con las FARC sin rejas en el caso de las bandas con rejas en el caso de las bandas criminales la justicia penal ordinaria permite rebajas de penas pero pero sanción penal ordinaria con rejas con presidio claro con el ELN no depende del resultado del acuerdo de paz y habrá alguien al frente que será un alto comisionado de paz y en la justicia social que es el segundo eje tercero sería ELN es que ELN y bandas es paz ok aunque ha dicho el presidente Petro y quiero decirlo la paz integral es la garantía de los derechos de todos también que la gente tenga con qué comer entonces justicia social orden del presidente Petro programa de gobierno en sus primeros 100 días la lucha contra el hambre eso implica reformas económicas para financiar por ejemplo el salario mínimo vital o el subsidio a los alimentos para que no sigamos importando comida a precios tan caros como la carne que está a 40 mil pesos el kilo y hoy solo una vez al día comen millones de colombianos de manera que justicia social son reformas económicas para poder financiar la lucha contra el hambre y la alimentación de los colombianos a precios justos mejor dicho doctor Roy el primer gran proyecto que usted dirigirá como presidente del congreso si es elegido presidente del senado será la reforma tributaria para obtener los recursos que necesita para darle de comer a quienes no tienen con que hacerlo claro es decir es decir tres paralelas si pero la reforma establece que no yo no quiero sustituir la vocería de quien vaya a ser el ministro de hacienda pero lo resumo en las palabras del presidente petro quienes tienen demasiado y pagan poco que él ha calculado que son 4 mil colombianos tendrán que pagar lo justo para poder financiar a los más pobres estableciendo un salario mínimo vital y además un subsidio a los alimentos que hoy están por las nubes porque son todos importados pero primero ¿cómo se establece un subsidio mínimo a los alimentos? hay muchos modelos el salario mínimo vital puede focalizarse por ejemplo con las madres cabeza de hogar y el subsidio a los alimentos implica subsidiar insumos que hoy son importados mientras en otras tareas paralelas del gobierno del presidente petro se hace la reforma rural integral que es el punto uno del acuerdo de paz pero no entiendo cómo serán los subsidios a los alimentos ¿cómo se subsidia? el estado por supuesto puede garantizar que los mecanismos temporales de importación de algunos alimentos que hoy no estamos produciendo porque las tierras son improductivas porque hay grandes terratenientes que no siembran nada porque hay más de 30 millones de hectáreas que no producen comida esos alimentos tengan subsidios a la importación por ejemplo o a los aranceles para que lleguen más baratos a Colombia y las familias los puedan comprar de acuerdo doctor pero es que para hacer esa reforma se necesita mucho tiempo todavía en forma inmediata ¿de qué manera se proyecta subsidiar los alimentos? en forma inmediata voy a irme un paso atrás de lo que verán los colombianos el gobierno petro recibe un presupuesto para el año 2023 prácticamente elaborado tendremos pocas semanas para ajustar ese presupuesto de manera que incluya lo necesario para hacer esos subsidios por ejemplo a los alimentos importados o al salario mínimo vital de los más pobres eso implicará programar recursos adicionales que es una reforma tributaria como usted bien ha dicho para poder pagar ese gasto social ¿eso qué significa? que el ajuste económico se da en este semestre segundo semestre para que el 2023 tengamos con qué pagar eso es decir indispensablemente lo primero es la reforma tributaria ¿no habrá subsidio antes de reforma? es posible que la haya pero es tarea que no es del Congreso sino del Ministro de Hacienda que puede por supuesto encontrar recursos a pesar del gran déficit por distintas vías por extensión del crédito por venta de activos pero esos son terrenos que no nos corresponden a los congresistas ni al Ministro de Hacienda ni tampoco lo del salario mínimo vital nos corresponde garantizar los recursos para hacer las reformas que el pueblo colombiano está exigiendo cerrar la brecha social cerrar la brecha de inequidad con los más pobres y el tercer eje no puedo dejarlo por fuera es la justicia ambiental ha dicho el presidente Petro primera tarea rescatar el acuerdo de Escazú que ha sido congelado por el gobierno saliente le falta un debate y tendremos que darle vida en las primeras semanas de la nueva legislatura de todas maneras estas grandes reformas del gobierno Petro no saldrán en forma inmediata del Congreso sino del propio gobierno claro habrá decisiones que son exclusivamente del gobierno pero habrá decisiones que implican reformas reforma agraria reforma política para limpiar la política por ejemplo el pacto histórico ofreció listas cerradas paritarias de género el pacto histórico tiene un compromiso con las mujeres colombianas que en su mayoría eligieron a Gustavo Petro y a Francia Márquez Francia misma es un símbolo bellísimo ella sí que tiene una historia venida desde abajo también del Cauca y hoy es vicepresidenta orgullosamente de Colombia eso implica garantizar que en la reforma política le demos paridad de género a todas las mujeres colombianas por ejemplo y eso quizás se haya se haga con una lista cerrada y con reformas políticas pero entonces el anuncio hecho por el partido liberal de hacer coalición con el pacto histórico para sacar adelante los proyectos sin contraprestaciones de acuerdo con la declaración del presidente de gaviria y el anuncio hecho por el partido verde también de formar esa gran coalición legislativa asegura desde ya la aprobación rápida de la reforma tributaria en el Congreso agradezco mucho por la razón que usted ha dicho tanto a la coalición centro verde esperanza hermanos en la construcción de paz como al partido liberal que muy prontamente ya anunció como usted dice ser parte de la bancada de gobierno pero además le cuento he conversado con 57 senadores en total de todos los partidos del partido de la U de cambio radical del partido conservador mientras estamos en esta conversación hay un grupo de senadores conservadores con quien me veré más tarde porque la mayoría de los congresistas colombianos han manifestado su voluntad de acompañar el programa de gobierno del presidente petro para mandarle a colombia un mensaje de unidad nacional porque lo que se necesita es sacar a colombia de la violencia y de la muerte de la guerra de la pobreza y del hambre y reencaucharlo empujar de nuevo el crecimiento económico mire una cosa que es importante para quienes han tenido temores de alguna manera mi presencia y la designación que agradezco del presidente petro su sugerencia al partido es una muestra de que su gobierno es un gobierno liberal social demócrata progresista no es un gobierno radical no es un gobierno para perseguir a nadie es un gobierno donde nosotros tenemos la tarea de ser garantes garantías para los partidos en el congreso garantías para todos los sectores sociales empezando por los 10 millones de compatriotas hermanos colombianos que no votaron por nosotros y que también tendrán y merecen el gobierno más responsable más equilibrado y estable con los cambios profundos que la mayoría exigió y decidió doctor donar gracias por esta invitación mil felicitaciones mucha suerte y los restos de su madre donde están están sembrados en mi casa en cali debajo de un arbolito porque tengo una sillita yo me siento a conversar con ella que sé que no está allí en las hojas de ese árbol pero que estoy seguro que me escucha yo tengo la bendición de la fe y sé que la muerte es un paso es desencarnar es avanzar trascender y converso con ella todavía es la heroína de mi vida yo lo sé mil gracias por todo muchas gracias y a mil gracias a los televidentes y a ustedes televidentes también gracias por la sintonía y los invitamos ahora a continuar aquí en Noticentro 1 sí